Bueno, yo quisiera primero orar por la Palabra y comenzamos, hermano. Gracias Padre por este tiempo, Señor, por este tiempo, no solo esta noche, sino este tiempo que nos estás dando todo lo que podemos ver de tu orar y de tu amor. Gracias por poder compartir parte de tu Palabra, Señor, porque donde está tu Espíritu, donde está tu Palabra, Señor, allí hay transformación, crecimiento para nuestras vidas. Gracias porque tu Espíritu Santo va hablando a cada vida y gracias porque juntos podemos aprender. Gracias, Dios amado. Bendecimos la obra de la Fundación que se extiende, Señor, hacia tantas vidas. Dios querido, te rogamos que estés obrando en los que están en necesidad, los que están en congoja, en tristeza, Señor, en dificultades. Que tú estés obrando en esta obra, Señor, que los bendigas, que tu mano de poder los alcance. Señor, que podamos estar todos receptivos a tu Palabra, que es preciosa para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, quería compartir, ¿no? Que pudiéramos entre todos, siempre me gusta que podamos charlar, participar, de un texto, no es que es un tema, sino que es un pasaje que tocó mi corazón en estos días, desde un versículo y después se fue al capítulo y les voy a leer. Primero en esta versión, no es la más común que es Isaías 55, si ustedes tienen Biblia, si tienen distintas versiones, Isaías capítulo 55. Y yo lo voy a leer primero en una versión que es de la nueva traducción viviente, me pareció interesante también cómo está expresado. Y dice, alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme, escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos, lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo, el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras estás cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la hormiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre de ese niño. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Un capítulo precioso. Y medio por ahí, por el final, es que el Señor tocó mi corazón. Pero bueno, vamos a compartir entre todos. No sé si hay algún versículo que a ustedes les llamó la atención. O les habla ahora de manera especial. Tienen libertad para compartirlo. ¿Lo conocían el pasaje? Sí. Sí, lo que es hermoso es lo que habla de la palabra. Tenemos la esperanza de que esa semilla que da fruto, el Señor envía la lluvia y la nieve para que crezca y pueda producir alimento. Lo mismo dice que hace con la palabra de Dios, que es la semilla de su palabra. Y tenemos la esperanza de que esa semilla que estamos sembrando de miles de maneras con los niños y los grandes va a dar fruto, que no va a ser en vano lo que estamos haciendo. Que el Señor se va a encargar de hacer lo que Él quiere. Amén. Justo ese versículo es el que me llamó primero la atención. Justo ese que dice que Él hará que se prospere, que haga lo que Él quiera. Pensaba, por ejemplo, el testimonio de estos chicos que saludaron. La palabra ahí fue sembrada y el Señor lo prospere como Él quiere, hasta que un trabajo, el edificio, también sea de bendición, una bendición tan grande, ¿no? Esta palabra que es sembrada, esta apertura de corazón que le abre en el hogar, cómo esta palabra produce, por ejemplo, en esas vidas, un fruto más allá de lo que podrían pensar, ¿eh? Y ayudarle a unos chicos que no estaban bien. ¿Alguien más? Bueno, sigo compartiendo. Desde el versículo 1, empieza ahí, en la Reina Valera, ahora estoy, dice, a todos los sedientos, a todos los sedientos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ahora, primero me hacía pensar, y estaba leyendo, ¿no? Que es esto de estar sediento, no invita a cualquiera. Este pasaje es como que Dios se mostrara como un mercader, como alguien que tiene así un puesto y está ofreciendo. Y está ofreciendo, parece, mercadería de calidad, ¿no? Dice, vengan a comer lo que hacen bien. Y les ofrece aguas, que habla de abundancia, y también vino y leche. Tres clases de líquido y también habla de pan, ¿no? Pero dice a los sedientos. ¿Y qué es estar sediento? ¿Qué sería que estemos sedientos? ¿Y tiene que tener una necesidad? Con una necesidad. Dice, cuando nosotros tenemos sed de tomar algo, ya es que el cuerpo se está deshidratando, porque si no, uno no se da cuenta. Está como en equilibrio. Pero el sediento es que está en una necesidad. No está satisfecho. Entonces, no estoy satisfecho, tal vez, con lo que tengo, con cómo soy, con cómo estoy en mi vida espiritual, o en mi vida familiar, ¿no? No sé, en cómo están mis pensamientos. Más adelante habla de que los pensamientos nuestros están muy distantes a lo que son de Dios. O sea, si estamos sedientos, ¿no? Sedientos de esta leche, dice la palabra, deseada como niños, ¿no? La leche espiritual no adulterada, que es el alimento básico que permite nuestro crecimiento. El vino se refiere a distintas cosas en la palabra, ¿no? Por ahí leía un comentario que tenía que ver con la alegría. Y ahí en Juan 7, en San Juan 7, si alguno lo tiene, si alguno lo quiere leer, 737, que es un texto tan conocido, nos hace bien leer la palabra de Dios, así de manera comunitaria, ¿no? Entre todos. ¿Eh? Estamos sedientos. Si alguien lo quiere leer. Juan 7, 37. Y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, ¿no? Y acá dice él, si alguno, dijo Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A los sedientos. Este capítulo representa mucho la obra de Jesús, de distintas maneras. Y esta, por ejemplo, ¿no? De que vengamos a él, que él tiene el agua de vida eterna, él tiene aquello que calma nuestra sed. Ahora, para preguntarnos, ¿cuál es nuestra sed? Estamos sedientos, nos declaramos necesitados. Lo escuchaba el otro día un pastor que decía, el niño naturalmente se muestra necesitado, ¿no? Como decían, bueno, con el metegol. Ya de chiquito, ahí ya temprano, van, porque ellos quieren jugar y deben decir, ¿eh? Quiero jugar, o quiero más mate cocido, o lo que le estén sirviendo. El niño se muestra naturalmente necesitado. Y a nosotros, los grandes, nos cuesta un poco más. O desviamos la mirada y en vez de buscar lo que necesitamos, tratamos de saciar con otras cosas. A veces no es solo una cosa mala, como por ejemplo, lo deben decir, un vicio, ¿no es cierto? Alguna conducta negativa, pero a veces trato de estar saciado con conocimiento, o con tener la razón, o con llenarme de trabajo. Trato de saciarme de distintas, ocupar el tiempo, ¿no? De saciarme de hambre de distintas maneras, ¿eh? A veces con emociones negativas también, ¿eh? Pienso que tengo razón, y como el otro hizo esto, y me enroco, digamos, con cosas, y ahí también parece que me estoy alimentando, bebiendo de eso, como si eso pudiera aliviarme. El otro día le decía a un paciente que le pegue a un muñeco, y que sentí como que me alivia. Pero el muñequito era de esos que van y vienen, ¿no? Así que cuando uno le pega, vuelven. Entonces la acción de golpe le volvía, ¿no? Hay cosas que parecen como que aliviaran, o saciaran, pero en realidad generan más necesidad. Y aquí en Isaías mismo, si ustedes pueden buscar, en Isaías 41, no sé si alguno tiene otra versión, me falta la compañera que tiene la otra versión, ¿no, Oscar? Que ella pone la otra versión. 41, que dice en otra versión, cuando los pobres y los necesitados busquen agua, y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo el Señor les responderé. Yo el Dios de Israel, nunca los abandonaré. En la versión de la valera dice, no los desampararán. Y ustedes, hermanos, están viendo cómo el Señor no desampara y no abandona, ¿no? Al pobre, al que tiene ser. Y no solamente de alimentos, y de bebidas, sino esta necesidad espiritual tan enorme. Bueno, yo había preparado un alabanza, pero se nos fue el tiempo, así que bueno, después al final tenemos la, la compartimos, que tiene que ver con esto. Después dice, bueno, ¿por qué gasté el dinero de lo que no es pan, ¿no? ¿En qué cosas estamos invirtiendo nuestro tiempo, lo que somos, y aún nuestro pensamiento? Dice, el 3, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, ¿eh? Así como hizo con David. Y saben que de la descendencia, el pacto firme que hizo el Señor con David y su familia, su descendencia, y que dentro de su descendencia está nada menos que el Señor Jesús. Un pacto eterno. Un pacto de amor. Y ese es el mismo que es ofrecido para nuestras vidas, porque la obra de salvación y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Heredamos ese pacto a través de la obra preciosa de Jesús. si estamos sedientos y si elegimos ir a Él, ¿no? Y comprar lo que necesitamos sin dinero. Bueno, después dice que di por testigo los pueblos por jefe, ¿no? Y ustedes que están impactando, por ejemplo, esa gente que va a donar allá y que no, porque ven que no es algo político, pero están liderando, están liderando un pueblo, están liderando un grupo, están marcando una clase de liderazgo diferente que atrae a los otros. Vieron que acá dice llamará a gente que no conociste, acá se acercaron a esta gente que no conocían, ¿no? Y dice corredará a ti a causa de Jehová tu Dios esta provisión que el Señor va haciendo. Y dice y del Santo de Israel que te ha honrado, porque cuando nosotros en nuestra sed bebemos de esta agua de vida, ¿no? De esta leche no adulterada de este alimento, el Señor además de bendición y saciar trae honra. Sí. Tremendo, ¿no? Y lo están viviendo, lo están viviendo de tantas maneras que parece por un lado que uno recibiera patadas o deshonra, pero la honra verdadera viene de parte de Dios, que es la que multiplica y fructifica. Y dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Hay varios textos ahí de referencia que son hermosos, por ejemplo el Salmo 32.6, si alguien lo tiene, hoy Isaías 49.8, si alguien lo quiere leer, Salmo 32.6, o Isaías 49.8, yo busco otro. Salmo 32.6, 32.6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, tú eres mi refugio, me guardarás angustia con cánticos de liberación me rodearás Celal. Amén, ¿no? Mientras puede ser hallado. Y Isaías les dije eh perdón acá estoy Isaías eh perdón que me perdí ahí 49.8 Yo quería leer la versión del Salmo 32.6 de la traducción en lenguaje actual Ah, genial, sí. Dice por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia cuando vengan los problemas no nos podrán alcanzar me encantó la manera de presentarlo ¿no? Precioso ¿no? Isaías 49 49 8 8 Sí 49 Así dice el Señor en el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo para que restaures el país tremenda palabra y repartas las propiedades asoladas para que digas a los cautivos salgan y a los que viven en tinieblas están en libertad junto a los caminos pastarán y en todo cerro árido aliarán pastos no tendrán hambre ni sed ni los abatirá el sol ni el calor porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua convertiré en camino todas mis montañas y construiré mis calzadas y el 12 dice miren ellos vendrán de muy lejos uno desde el norte otros desde el oeste y a un otro desde la región de Azuam Tremendo no la obra del Señor en el tiempo aceptable y este es el tiempo aceptable este es el tiempo aceptable en el que el Señor está haciendo eso está abriendo calzadas está trayendo agua en el desierto en las vidas sedientas sedientas de tanta manera pero es ahí estando sedientos que necesitamos ¿no es cierto? o sea es la condición necesitamos estar sedientos para que esto pase y se multiplique y llegue a otros sedientos que tienen una sed diferente y dice deje limpio su camino y el hombre inicio sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual tendrá del misericordia que era parecido lo que estaba leyendo Ruth que tendrá compasión y el Dios nuestro el cual será amplio en perdonar que también esto cuando estamos sedientos nos damos cuenta que tenemos que volvernos ¿no? hay algo seguramente en nuestras vidas no hay el más pecador el que no conoce y hace todo mal sino nosotros mismos devolvernos de continuo al Señor para ser saciados y para ser como decía ahí en Juan que corran ríos de agua viva de nuestro interior ese pasaje ese pasaje que tú dices que tiene que tener necesidad ¿no? a los sedientos venir ¿no? a los que están en necesidad se puede también cotejar con con lo que Jesús dijo lo sano no necesita al médico sino los enfermos ¿no? el que se reconoce que necesita de Dios ¿no? sí y nos llama que nosotros primero no yo necesito y si tengo sed ¿no? sed de él porque ahí entonces donde estoy saciada y donde puedo tener la fuerza para para poder dar ¿no? para poder servir como vemos los hermanos que están sirviendo con fidelidad ¿no? de Rufín y Silvina y Jesús y Romi y todo el grupo este con fidelidad y cada uno en su lugar este ¿por qué? nos reconocemos ¿no? necesitados y bueno porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová y acá otra vez aparece el agua en forma de lluvia o de nieve bueno como son más altos los cielos y la tierra y son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos también esto que uno puede pensar bueno esto que pasó que nos corrieron que qué sé yo pero los pensamientos y el plan de Dios es mayor que lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy analizando y lo que tiene que ver con mi lógica que es así chiquitita ¿no? cómo voy a ser saciada de aguas vino pan leche donde no hay nada pero sus pensamientos son mayores y dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come y también esto de las semillas yo me maravilla ver las plantas antes no había estado tan cerca de la naturaleza cuando vivía en Buenos Aires en Rosario como mi papá nos llama la atención la cantidad de semillas que dan las plantas ¿no? qué impresionante que el plan de Dios el diseño de Dios es la multiplicación ahora la semilla tiene el otro día porque bien perdón que no conozco tanto pero bueno así de mano ¿no? pero que sacándole los brotecitos a la papa y poniendo en tierra dice no desperdicien los brotecitos de la papa ahora qué tremendo cómo el Señor prepara para que se multiplique lo que uno podría hacer algo bueno la desecho esta papa pero ahí hay vida escondida vida que se multiplica ahora la semillita como este brote de papa tiene que estar en tierra y tiene que ser regado tiene que ser bañado tiene que ser saciado con esta agua ¿no? y que dice la palabra de Dios que si el grano no cae en tierra y muere ¿no? no puede ser multiplicado y esto de morir es morir a mis pensamientos a mis lógicas a mi manera de ver lo que va a pasar ¿no? este de como que ya entiendo si no este el grano queda desnudo ahí en la tierra y así nosotros también venir sin señor acá estoy vos sabés cómo es mi vida sabés cuál es mi necesidad sabés cuál es mi debilidad sabés lo que me cuesta sabés lo que no entiendo sabés lo que me falta sabés todo lo que falta ¿eh? este Ruth dice siempre bueno con la pandemia se cortó queríamos ir no pudimos pero la provisión de Dios siguió fluyendo de una manera o de otra y ustedes es porque algo tremendo y en esto de estar sembrando o sea que la vida de cada uno de nosotros es como una de estas semillitas que encierra vida y vida multiplicada para muchos ¿no? al compartir con otros al enseñarle la palabra o al abrir al compartir el pan con otro o al abrir nuestros hogares nuestras casas al dar la mano de alguna manera son estas semillas que se multiplican y van multiplicando vida bueno dice que así será mi palabra que sale de mi boca y que tremendo al fluir estos ríos de agua viva es como que si nuestra boca fuera la boca de nuestro amado Dios ¿eh? que dice la palabra que sale de mi boca no volverá ni vacía sino que hará lo que yo quiero que tremendo la autoridad la semilla tiene orden de vida y la palabra que nosotros soltamos tiene orden de vida y está ahí adentro de nuestro esperando ser soltada para producir lo que Dios quiere producir y no hay palabra que soltamos que soltemos que no dé fruto porque la palabra es de Dios y el propósito es de Él y la orden que tiene la palabra que nosotros tenemos la orden que tiene la palabra de Dios es una orden de vida y de multiplicación y si acá el vino tiene que ver con el gozo y el 41 17 18 dice que va a traer agua y que va a traer gozo eso el gozo el crecimiento ¿no? la paz la sanidad la salvación están encerradas en la palabra que nosotros podemos compartir y no volverá vacía y que a donde la envía ahí prosperará en Formosa en Entre Ríos en Buenos Aires en Jujuy si se van estos chicos no sé dónde sea ¿no? que estén ahí se multiplica y dice el versículo 12 porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos porque cuando se produce el efecto del propósito de la orden que tiene la palabra de Dios el resultado es esto ¿no? alegría es gozo y con paz seréis vueltos y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso y esto lo relaciona con Romanos 8 21 si alguien lo quiere leer ¿no? con esto del gozo y de que la creación va a dar los árboles y todo van a hacer fiesta ¿no? con la obra de salvación a través de su palabra y de nuestra vida ¿alguien lo tiene? porque también porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios gloria a Dios a la libertad en la versión internacional dice de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción de la esclavidad que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios amén la obra de Jesús en nuestras vidas es la que transforma ¿no? va a ser a través de lograr en nosotros esta libertad gloriosa que nos da el Señor que nos da el ser saciados con lo que viene de Él a través de su palabra de la obra de Jesús a través del Espíritu Santo es lo que va a impactar nuestra nuestra tierra ¿no? la creación y bueno le había pedido unas figuras ahí que me preparara unas fotitos Ray y acá dice en el versículo 13 si vos buscás lo que es la zarza y el espino ¿no? Ray para poner si podés ahí en la pantalla que dice en el versículo 13 el lugar de la zarza crecerá ciprés y en el lugar de la ortiga crecerá Arrayán ¿no? ahí hay algunas figuras ¿no? tanto la zarza como los espinos ¿cómo son? Salsa Arrayán ¿cómo son? ¿qué forma tienen la zarza y los espinos? Salsa espinosas así es son salsas espinosas ¿por qué son espinosas las plantas estas? yo pensé ¿no? esto ¿por qué las plantas algunas son espinosas? porque están en el desierto ah o sea que no tienen en la espina acumulan agua no tienen mucha abundancia de agua ¿no es cierto? no tienen esa capacidad de desarrollarse y dice que tanto los espinos como la zarza bueno no son las plantas más útiles de todas ¿no? esto desde la visión que tuvo Isaías de la zarza riendo que era como bueno que era algo increíble porque la zarza debe ser algo que se prende enseguida a fuego ¿no? y se consume pero no son plantas muy verdes las zarzas y los espinos porque no no tienen ¿sí? los de Chorro y Potrillo conocen bien esos espinos bueno yo una vez saqué un pedacito y lo medí 12 centímetros de largo tenía la espina ¡guau! bueno entonces me pueden dar clase como son ¿no? ¿qué característica tiene Jesús eso los espinos y la sí encontrás distintas medidas David decía que encontró una espina de 12 centímetros pero hay mirá podés encontrar algunas hasta 15 18 centímetros son de llama del vinal acá el vinal sí se crece en el como acá esta parte es muy seca no sé si encontrar muchas esas espinas tal cual y duele mucho eso eso porque se acuerdan se acuerdan de en Génesis que está la maldición por el pecado que dice en Génesis a ver si lo anoté acá no sé si 3 o 5 Génesis 3 17 y 18 bueno que a Jesús le pusieron una corona de espino ¿no? porque porque lastima esa es la característica del espino de la espina que son plantas que están donde no hay agua y que lastiman lastiman la piel y en Génesis 3 17 y 18 que dice le dijo Dios al hombre por cuanto obedeciste la boda de tu mujer y comiste el árbol que te maldice no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás planta planta del campo con el suero de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado polvo eres y al polvo volverás ¿no? o sea que son como una señal de la debilidad del hombre del pecado justamente de estar lejos de lo que Dios quiere y el espino lastima es algo seco y cuando nosotros no nos reconocemos necesitados y no venimos a las aguas a buscar ¿no? de su presencia de su palabra cuando no estamos recibiendo como sedientos y o nos lastimamos a nosotros mismos por nuestra manera de pensar y hacer o también lastimamos a otros ¿verdad? el espino lastima y no y no es tan tan productivo pero aún creo que por ser obra de Dios el espino también tiene su utilidad ¿no? aunque sea para prender fuego o dicen que hacían cerca también con los espinos pero bueno no es la planta más noble digamos de todas y se acuerdan cuando hablamos de vino me acuerdo ahora que Jesús dice yo soy la vid ¿no? él se representa con otra clase de planta ¿no? yo soy la vid vosotros los pamos ¿eh? una planta generosa que produce y que produce un fruto que alimenta este y dice en este versículo Isaías 55 en lugar de la zarza crecerá el ciprés que ahí había otra figura y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán y dice y será que va por nombre por señal eterna que nunca será raída no sé si ahí tenés la figura de ciprés o de arrayán que nada que ver con la ortiga y el espino ¿verdad? yo había buscado este el arrayán ahí ese es ¿cuál es ese? el arrayán ¿verdad? sí bien arrayán el arrayán bueno que dice que son este maderas nobles que son usados de distintas maneras maderas resistentes y fíjense el otro que está al lado si podés este la sombra que da ¿no? dice arbusto en la familia mirto de tres metros de altura oloroso o sea tiene este perfume con ramas flexibles hojas opuestas de color verde vivo lustrosas persistentes flores ¿no? pequeñas y vallas también y bueno y dice que que los países que roban la arrayán de la Biblia es un símbolo de la generosidad de Dios y de la paz y del gozo o sea los espinos que tienen que ver con el dolor con lo que lastima y el arrayán que tiene que ver con la generosidad de Dios y con el gozo y el ciprés dice que el ciprés es la gloria del Líbano ¿no? y no sé si me recuerdo bien como que el arca la hicieron de Noé con madera de ciprés y que es un árbol el ciprés es un árbol como un pino es belto es alto es productivo ¿no? y su madera es noble también perfumada gracias con las con las fiburas ahora fíjense que yo lo unía con el primer versículo ¿no? si yo me declaro y me presento ante Dios sediento y me acerco al agua soy invitada a ser como el ciprés como la gloria del Líbano ¿no? que puedo dar que puedo si no en sombra puedo ser muy útil puedo ser noble tengo para dar como el arrayán aunque en mi presencia la madera sola da perfume que tremendo abundancia porque esto de la gloria del Líbano ¿no? con estos álbumes planteo de Jehová dice en un versículo y si no si no me acerco quedo como como el espino ¿no? el contrario a lo que es el agua así que bueno esta no sé si ustedes tienen les llamó a alguno la atención o quieren agregar algo pero primero me impactaba esto de que su palabra esta palabra por habernos acercado al Señor y estar bebiendo de Él este cumple su propósito de tantas maneras en todo lugar siempre 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 cumple su propósito porque no es mi palabra sino es palabra de Dios y por otro lado para pensar en mí en decir bueno Señor yo quiero estar sedienta no quiero decir bueno yo ya sé ya este texto ya lo conozco este no yo ya estoy tengo conocimiento yo ya serví ya hice no sé no yo quiero presentarme ante mi Dios sedienta porque Él me invita si estás sedienta vení vení que a las aguas a beber y ríos de agua viva ¿no? manantiales de agua viva Él nos promete Jesús nos promete brotarán de nuestro interior ¿no?